¡Largaron el premio Family Gang! Salen muy juntas las competidoras y trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del número 3. Va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 4. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 8. Gana ubicaciones por dentro del 2, más atrás el 5, el 9. A medio cuerpo lo viene haciendo el 10, por dentro del 6, cierra marcha el 7. Las competidoras van en busca llave de la señal indicatoria de los 1.600 metros. No hay variantes como puntera del 13 en la delantera. Cuerpo de ventaja sobre el 2. A 4 largo lo viene haciendo por dentro del 8. Abierta el 4, más atrás el 9. Ingresaron al opuesto, pasaron los 1.400 metros y va a haber lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 2. Domina saca medio cuerpo de ventaja sobre el número 3. A 5 cuerpos lo viene haciendo el 8. Más abierta el 9. Gana trae uno el 5. Por el centro de la pista el 4. Está bien expresa yendo al 10. Más atrás lo viene haciendo y por dentro el número 7. Enfrentan la señal indicatoria de los 1.100 metros. No hay variantes como puntera del 12 en la vanguardia. Vuelve por dentro al número 3. Abierta se viene desempeñando el 10. Está precedida al 5. Por el centro de la pista el 4 a 3 cuartos cuerpos. El 9 por dentro el 8. A un cuerpo lo viene haciendo el 7 que gana Terreno. A tres cuartos cuerpos. Ahora a un cuerpo lo viene haciendo el número 6. En mitad de codo enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros. El 2 al frente medio cuerpo de ventaja sobre el 3. Se arriman abierta el 9, el 5, el 10. Gana ubicación en la número 7 por dentro el 8. Desde el fondo viene corriendo el 4. Un cuerpo por dentro el 6. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Varias competidoras en lucha por la primera ocasión. El 3, el 9, el 2. Gana Terreno decididamente busca la vanguardia abierta la número 7. A la quinta ubicación por dentro el 8. Se descuentan los últimos 220 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera la número 9. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 2. El 7 por dentro el 3, el 5, el 8. Último 120 metros para el disco. El 9 estira pequeña ventaja sobre el 7. Que abierta va resueltamente. Busca la punta de por dentro el 2. Pocos metros. Se impone el 9. Con pequeña ventaja sobre el 2. Más abierta el 7. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!